¡Hola! ¿Cómo están mis niños bellos y hermosos? ¿Quién seré? ¡Ah! Muy bien. Una tigresa. Chicos, hoy día estamos en el área de ciencia y tecnología y hablaremos sobre los animales salvajes o siniestres. ¿Y quiénes son esos animales salvajes? Miren, la gasto en la selva. Soy una felina. Chicos, el otro día hemos hablado sobre los animales domésticos y animales de la granja. Son aquellos que pueden vivir con el hombre. Los podemos domesticar, pero a los salvajes, a los silvestres, no pueden, niños, porque ellos necesitan estar en espacios muy grandes, muy extensos, en la selva o en otros hábitats donde ellos se sientan felices. Es decir, que en una casa no podrían sentirse bien, además, que son muy feroces, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también al elefante, ¿no? Que no es un animal muy así carnívoro, que digamos como león, pero es un animal que no puede vivir con el hombre, ¿no? Él necesita de su espacio, ¿no? Y además también por su peso, ¿no? Entonces, el elefante es un animal salvaje. Igual tenemos a la jilafa, ¿no? Con su cuello muy largo. Es imposible que pueda vivir en nuestras casas. Ellos necesitan también su propio hábitat. El oso tampoco puede vivir con el hombre, porque él, ¿dónde vive el oso? En las cuevas, ¿no? Muy bien, excelente. Y el león tampoco puede vivir en una casa. Él necesita también de su espacio, ¿no? La selva. Muy bien. También tenemos al hipopótamo, que también es otro animal salvaje. Esta que es una cobra, también es un animal salvaje. Y también tenemos al cocodrilo y otros animalitos más, que hoy día, por la tarde, también los veremos. Muy bien, mis amores. Entonces, nos vemos por la tarde para seguir hablando de los animales salvajes o silvestres. Nos despedimos con un beso de tigresa. Y un abrazo de tigresa también por hoy día. Muy bien, mis amores. Bye, bye.